Es que no entiendo, es que no comprendo Si estaba bien, si todo estaba bien Este va a casar y enamoré también Si está ahí va a casarme y no sé qué pasó Me dejó, me despreció Tiene tristeza, peor corazón Es que no sé qué pasó Si iba a casarme y enamoré también No sé qué pasó Un mix, si alguien no me amó Es que veas que no entiendo eso Me hizo entrar en una profunda tristeza Y dolor en el corazón Es que no entiendo qué pasó Si todo estaba bien Si iba a casarme y enamoré también Siempre que no iba a estar No sé qué pasó Yo para atrás Yo me dejó Ya me despreció Y se olvidó Es que no entiendo qué fue lo que pasó Pues me hizo entrar Tiene profunda pena de amor No sé qué pasó No existe Me dio bien mal Lo que pasa es que No entiendo Qué fue lo que pasó Si todo estaba bien Casarme y enamoré también Siempre Estoy feliz Ya para esta mierda No sé qué pasa Es que no sé lo que pasó ¿Se te vio en tristeza? No sé Oye, eso me hizo La gente Donde Depreción Pero el corazón No, 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 no.